Don Rago, Romina y Dios, el Dios grande, mayor de todos los dioses de todos los mundos concebidos, por siempre mentor de todas las generaciones de mi pueblo menor y sus caminos, bendigo a Don Rago, labrador de pies y manos completos como su divina cabellera, este conoció de Dios una inmensa virtud y total poder, único sobre el bien y el mal, juntos Romina y Don Rago labraban el vientre y los santos partos a la tierra de Dios, por divina voluntad consiguieron sus doce hijos nacidos para honrar los cielos, Romina oraba, rogaba y alababa el bien de nacer, hija del Rey Universo sagrado, fueron así príncipes y princesas cada uno de los hijos nobles y sabios de sus padres, cada uno y todos a la vez aprendieron el mandamiento del amor entre ellos mismos, sin orar ni guardar las horas divinas, sin himnos ni ayudas consagrados a la pureza, Don Rago colgaba un corazón atemperado y templado bajo nubarrones, rayos y soles, a pesar de oír nombrar tanto a Dios, jamás alcanzó a tocarlo porque nunca lo aclamó, ni le reclamó sobre su suerte laboral, material o sus familiares constricciones divinas, una tarde se rindió sin arrepentidas culpas ni lloros, bendiciones, ruegos ni penas, una cansada sonrisa asomó a despedirlo complacido entre doce hundidos abrazos.